¡Suscríbete al canal! Mirá cómo se viste ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el llorcito si quiere? Que depende de cómo se viste Que pueda andar tranquila por la calle o no De verdad, te digo No está bueno darle miedo a la piba Le estás traumando así Ah, ¿qué te pasa? Pará ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa No entiendo que te divierte, que se asuste ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me da divertido? Es que no sé, no entiendo Le estás acosando así Pero, o sea, le acelerás la moto Como si la fueras a perseguir Pará, no, tampoco para tanto Está bien, pero es que No está bueno que salga a la calle con miedo De que un tipo le diga Eh, mirá que si quiero te hago lo que quiero No está bueno Que sos un animal que no te podés controlar No, no Te entendí De verdad te lo digo Que las pibas tengan miedo de andar por la calle Que tengan que pensar por dónde van Que tengan que pensar qué ropa se ponen Que tengan que tratar de estar acompañadas Que tengan miedo de andar por algunos lugares Porque se van a cruzar con nosotros Todo eso es violencia Si tenés algún amigo que lo hace Frenalo Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir El miedo que les da No es gracioso No está bueno No te quedes sin hacer nada Cuando ves que pasa esto No seas boludo No te quedes callado Y si no te da para hablar así Por lo menos Empezá compartiendo este video Ahí va Compartilo No te quedes sin hacer nada Gracias.